Bueno, los invitamos a escuchar el último tema musical, pero no sin antes dejarles saber que aquí están vendiendo la camiseta y los CDs para que se lleven un recuerdo de la hispánica del barrio. Vamos a hacer una descarga bien chévere. Y aquí seguimos con... Sí, tenemos que agarrar un avión ya casi. Así que va a seguir la música. Sigue el ambiente aquí esta noche, celebrando las fiestas de Guayaquil. ¡Mi tierra ecuatoriana! ¡Que se escuche! José Alberto, ven para acá. ¡Arina, arina, arina! ¡Ariñáñara boncue, boncue, boncue! ¡Ariñáñara boncue, boncue, boncue! ¡Ariñáñara! ¡Ale abané, lele babaná! ¡Cambiá lo ecuaje! ¡Cambiá lo ecuaje! ¡Ariñáñara boncue, 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 boncue. ¡Qué bien, qué bien! ¡Ariñáñara boncue, boncue, boncue. en ese negro, pa' poderla se afincar, Ariñáñara, pero mueva y mueva y pero que rica la melodía, Ariñáñara, yo canto Ariñáñara, por la noche y por el día, Ariñáñara, con rey de la paz, Marcos, Bermúdez y el canario, Ariñáñara, a mí me gusta cantar, pero la rumba y el diario, Ariñáñara. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Que me la saluda, Marcos, ahí! ¡Vaya! ¡Ariñáñara! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ariñáñara! ¡Oye, con espanichas, limbo, cojo, cojo! ¡Ariñáñara! ¡Tumba, tumba, doro! ¡Tumba, que tumba, que tumba! ¡Ariñáñara! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ariñáñara! ¡Ariñáñara! ¡Que tumba ahí, tu alante! ¡Oye, mira cómo fue! ¡Ariñáñara! ¡Ariñáñara! ¡Iñáñara! ¡Iñáñara! ¡Ariñáñara! ¡Rumera buena, rumera malo, ven a bailarlo! ¡Ariñáñara! ¡Dale, Rey de la paz! ¡Cántalo como es! ¡Ariñáñara! ¡No, no, 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 no! ¡Que vino, que bueno, no! ¡Ariñáñara! ¡Pero que harina, bompe, harina, bompe, harina, bompe! ¡Pero harina! ¡Ariñáñara! ¡Pero vamos a casa de niña, al goza en el tambo! ¡Ariñáñara! ¡Pero que viene rezándole a los santos con el permiso de Dios! ¡Ariñáñara! ¡Pero que harina, bompe, harina, bompe, harina, bompe! ¡Ariñáñara! ¡Ariñáñara! ¡Oh, ha! É, porre bona e I un mal! ¡Pero burbu Peter! ¡Si! ¡Vaya! ¡Adiñañara! ¡Bele, bele, 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 bele! ¡Adiñañara! ¡Echa pa'lante el latino que ya tu ritmo ya! ¡Adiñañara! Solo para ti, solo para ti, solo para ti, mi arañáñara Jorge Gilete, canto mi rumba buena de corazón ¡Adiñañara! Eres el cito que vino del Perú a gozar con mi rumbi ¡Adiñañara! No me pares la rumbita que está rica, bien sabrosita ¡Adiñañara! Ya seré los sitios, seré ¡Viva! ¡Señoras y señores! ¡Adiñañara! 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 ¡Jorty Delgado! ¡Va vamos a ya alguien! ¡Va vamos! ¡Jorty Delgado! ¡Va vamos! ¡Va vamos a ya alguien! ¡Va vamos! Señoras y señores, ya lo como ustedes Nuestro talento de Guayaquil Medardo Silva ¡Juega Medardo! ¡Arranca Medardo! ¡Replica Medardo! ¡Replica Medardo! ¡Es Amuno! ¡Un aplauso para Medardo Silva! ¡Sabroso! ¡Chino Núñez! ¡Aplausos! ¡Un aplauso para Medardo! ¡Un aplauso para Medardo! Llanina, Llanina, se pibran Llanina datin Llanina acozo Niina, 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 vacozó Niina, niina, vacozó Niina, niina, vacozó, que miradó Niina, niina, vacozó Mira, 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 toda la rumba, bueno, mira que ya empezó Niina, niina, vacozó ¿Quién me acosó ya llegó? Niina, niina, vacozó Con la espanilla y la gozo yo Niina, niina, vacozó Que viva Guayaguí, que viva Puerto Rico y Nueva York Dinanina, bacoso Ay, le sylljales, siesta que arde en Ecuador Dinanina, bacoso Bimimimina, me escucho yo Ay, como te gusta la rumba buena que traigo yo Vamos a bailarlo, vamos a gozarlo como digo yo Pacozo Pacozo Pollo Muchas gracias Muchas gracias Nos veremos un montón Y Y Que río A 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 Gracias. 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 Gracias.